Veo yo ventro y la niebla ¿Cómo están mis amigos? Soy Vicente Milón y el campeón del pueblo Quiero invitarlos el 7 de octubre a Pinar de Brocha Donde va a explotar la nueva temporada de lucha extrema Los espero para que vengan a hacerme el aguante Y no olviden que ustedes son mi fuerza Veo yo ventro y la niebla Veo yo ventro y la niebla